¿Quién va a ser el rey de Carolina, el rey de la pichadera y el rey de la diputica? Oye, 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 y el heredero, Miguelito, ¿Quién va a ser ahora? Oye, oye, y aquí te va, aguanten ahora Toma, toma, mami si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar el agresivo Toma, toma, mami si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar Toma, toma, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Toma, toma, para ver si quieres conmigo, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Siente el azote, mami, no te me sofoques, este rojo y poco a poco sin salir te lo enfoques Entro lo bailan los capos y las cadenas entran en roces Si tú eres un poco tímida, pues salte del clóset Mueve tu pum pum más, escapo a ti y eso es pa' ahí Llegaron los que activan y motivan los pa' ahí Dame de tu soltura, mezcló tu sabrosura Espado y angibó y los que te envuelven conmigo Toma, 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 toma Acción, llegó el que máquina, el rey de la motivación Espero que aguante presión, porque es lo que viene pensado Toma, tú seas el estudio de un punto bateado de foul Toma, toma, pa' mí si quieres conmigo, toma, toma Te voy a dar al agresivo, toma, toma Pa' mí si quieres conmigo, toma, toma Te voy a dar, ¡aléjimo! Toma, toma, para ver si quieres conmigo Toma, toma, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, debo lladur Toma, toma, para ver, para ver si quieres conmigo Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Si las chicas atribaron, mande y seguí yo Si el como se atribó, mande y seguí yo Si la pista te motiva, mande y seguí yo Vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle La gota y sube, vamos a sacarle Que no se haga tarde, dale que la pista te dé ale Esto no se dice, poco vale, entonces vamos a darle Estoy seguro no va a molestarle La gota y sube, vamos a sacarle Que no se haga tarde, dale que la pista te quede Esto no se dice, poco vale, entonces vamos a bailar, bailotear Toma, 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 y la bajé por la goma Tú sabes que el chamacito está sumando duro y no es pa' broma Y la bajé por la goma, todo el mundo quiere que Que le dé, que le dé, que le dé, no me quito Toma, toma, toma otra vez, le repito Toma, 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 pa' dejarte inconsciente, pa' dejarte coma Toma, toma, pa' ver si quieres conmigo Toma, 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 te voy a dar, te voy a dar Toma, toma, pa' ver si quieres conmigo Toma, 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 te voy a dar, te voy a dar Si las chicas se activaron, Andy, seguí yo Si el como se activó, follow, seguí yo Si la pista te motiva, seguí yo Andy, seguí yo, follow, seguí yo Miguelito, y esta vez en los pitchers Con Andy, voy Follow, palmero Memo, Miguelito, Naldo Ya tú sabes, los pitchers Y ando con el monte Oye, Miguelito, el heredero VEAS VEAS Gracias por ver el video.